Ah, saco su librito, mi tío Carlos Ahí está, mira todo Dejate de huevadas, mira otra cosa Ahora, 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 no me quiero distraer, pero que iba a decir Salimos de Santa Cruz en la mañana Bienvenidos a un episodio más en su canal favorito Y hoy día vamos a hablar de algo súper interesante Que nos compete a todos los que quieren viajar En algún vehículo por Sudamérica Que es peajes y gasolina Y además, como llegamos de Santa Cruz A Cochabamba Que fue toda una aventura Hay dos Hay dos rutas para ir para Cochabamba No es cierto de Santa Cruz, hay una por el norte y otra por el sur La del sur se veía muy curvosa Muy curvilínea, había muchas curvas Y decidimos ir por el norte Un troncito La del sur se veía muy curvosa Es lo que sirve Este es Cochabamba Es Cimorella Y otro camino viejo Se va por Comaragua Por Alba Por Alba Por la alterna Este, como se llama El camino antiguo Por Siberia Pero es más, es más corto Es más estrecho, no? Ah, más feo es Este es más bonito Más plano Más plano, claro Ojo que dijo, más plano Estamos en Entre Ríos ahorita Claro, nosotros estamos yendo por el norte Claro, hay dos rutas, una por el norte Y por el otro se veía mucho más plana Que era más directa, más recta En sentido, no había curva Pero los 150 primeros kilómetros Estaban destruidos Estaban en refacción, estaban haciendo doble calzada Y no hay mucho tráfico Y nos demoraba muchísimo Mucho calor también Entonces se complicó un poco Pero ya, ya estamos Ya salimos Ahora se ha puesto hermosa la carretera Linda, verde y doble calzada Así que estamos yendo más tranquilos Un poquito más rápido Y no sé si vamos a llegar a Cochabamba hoy día El sistema de bloqueo El señor dio una pitita Que la levanta para que el salto no pase ¿Se dio? No es el señor Está bien Bolivia te tienen que sellar Cuando hay control de posiciones Y poner Un seño y todo en tu papel de aduanas Cada vez que Pasas por el control De ahí no hay ningún problema ¿No te pido plata? No sé Sí Y eso Pero una de las situaciones Que siempre Donde nos poníamos nerviosos No solo en Bolivia Sino que en toda Sudamérica Era encontrarnos con la policía ¿Por qué? Porque veían dos peruanos Con un carro de placa peruana Y yo creo que Pues los antecedentes Y los estereotipos Saltaban Y pensaban lo peor Y siempre teníamos Malas experiencias En Argentina En todos lados Pero en Bolivia particularmente La gente Mucha gente de Santa Cruz Íbamos a Cochabamba Nos advertían De lo corrupto Que era la policía No sé por qué Pero fue en ese tramo Donde más Nos advirtieron Solo en la policía Y medio que Se metió en nuestra cabeza Por eso que cada vez Que veíamos a la policía Pues Temblábamos un poco Pero en esta ocasión En esta ocasión Donde Ken Fue a hablar con el policía Al seguir el papel No pasó nada No nos pidió dinero Solamente Ken Está rumiando Porque el último tramo Los últimos 150 Son curvas Así que no vamos a poder llegar No sé Yo creo que de noche No quiero manejarla No quiero manejarla De noche No quiero manejarla Ahora sí No les quito más tiempo Y vamos a hablar De lo que venimos A hablar en este episodio Que es la gasolina Y los peajes En Bolivia Porque la gasolina Está barata Y es tan cara Para los extranjeros Un dilema ¿Eh? Tengo que escucha sonidos De nuevo la misma jugada De siempre Tenemos que Esperar a ¿Vas a entrar? No Esperar a un local Para que nos pueda Comprar gasolina Al precio Como más barato La verdad Porque está muy muy caro Si no lo compramos así A ver La situación del extranjero Que atraviesa Bolivia Auto O en vehículo O en cualquier cosa Cualquier cosa parecida A un vehículo Que use gasolina Va a tener Dos disyuntivas Un dilema Te pide el gobierno Por gobierno La gasolina está subsidiada Para los locales ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen Un papelito Ese cartel que vieron ahí Quiere decir que Hay dos precios Uno para Para boliviano Que tienen Lo que yo sé Que tienen una cuota mensual Que pueden comprar Y tienen que sacarlo Con su carnet Como está subsidiada Y otra para extranjeros Que tienes que tener Un recibo Y te lo van firmando Para nosotros Los extranjeros Que atravesamos Bolivia En auto Teníamos que conseguir Un recibo Donde nos tienen que llenar Y cada vez que vamos A un lugar Nos tienen que firmar El recibo Y algo así Parecido nos contaron Si no tienes ese recibo No te venden gasolina Directamente ¿Y qué pasó? Nosotros desde entrar A Bolivia Buscamos ese recibo Y jamás lo encontramos Es más La gente De la gasolinera De la estación No tenían idea De lo que yo estaba hablando Y los policías tampoco Porque no mucha gente Transita Extranjeros transitan En auto Pues es normal En todos los países Y no todos Tienen la misma información Entonces no podíamos Seguir nosotros Claramente Nosotros siempre hemos Sido con tanques Con galoneras Todos te van llenando Nosotros tuvimos Hemos hecho eso Nunca hemos conseguido Recibo Y siempre hemos intentado Que alguien nos Compre gasolina Por ahora Está funcionando Esperemos que nos Sigue funcionando así Porque está muy cara Para el extranjero Muy 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 caro El doble Un poquito más Encontramos la manera Correcta para el extranjero Seguir el procedimiento De conseguir gasolina Que lindo lo dije Y pues lo más lógico Y natural para nosotros Para poder seguir Era pedir ayuda De los locales Decíamos cómo hacer Para un extranjero Nadie tenía idea Y todos nos decían Pero dame Diez bolivianos Y yo compro Mi tarjeta Y así comenzó El amor Con los locales Y todo el mundo Nos ayudaba Le pedíamos Mira chicos No tenemos el recibo Y no nos quieren vender Bueno yo te compro Y le damos una ayuda Y nos ayudaba A nosotros Y todos ganábamos Y siempre vamos Con las galoneras Tenemos que irle por favor Si nos pueden ayudar Normalmente Los bolivianos Son muy buena banda Y siempre nos ayudan Acá en Santa Cruz Hemos cruzado hasta ahora Y siempre nos han ayudado Lo único de Santa Cruz Que nos están matando Es que hoy estamos a 34 grados Climas Húmedo Pero estamos yendo Para Cochabamba Que es un poquito más alto Y suponemos que va a ser Un poquito más Un poquito más frío Esperamos Estamos esperando el frío Con ansia No tanto con ansias Pero bueno Al calor que está acá Pues Veamos Si se caliente Y ahora yo sé Que ustedes quieren saber Sobre el peaje Pero todo el mundo Si el peaje es igual En todos lados Si tú manejas Por la mayoría De países Que hemos manejado Nosotros En Sudamérica El peaje Lo pagas De acuerdo Por donde pasas Pero en Bolivia Que diga Él es el director De Dí que agarras la mano ¿Qué están mascando? Coca, ¿no? No, es que he visto Mucha gente mascando Y no sé qué De ahí va la foto De ahí va la foto Hay un tema Que recién estoy entendiendo Con el tema De los peajes Aquí En Bolivia A ver Al principio Cuando pagamos un peaje Nos dijeron El destino Nos sorprendimos Porque normalmente No decimos destino No decimos destino Solamente vamos Pagamos el peaje Y seguimos Preguntaron al destino Y elegimos El destino Donde íbamos ¿No? Aguascalientes Nos cobró 8 Entonces dijimos Y dijimos Bueno Digamos un pueblo antes A ver cuando nos cobran Efectivamente Nos cobraron menos Pero ¿Qué pasa? Que en el peaje siguiente Nos pidieron El papelito Y decía Que llegamos Hasta ese pueblo Entonces nos cobraron Hasta la capital Que era Santa Cruz Ahí fue Cuando nos cobraron De nuevo Entonces la chica Nos explicó Que si tú dices Que vas hasta El último destino Te cobran más barato Que ir pagando Peaje por peaje Que al final Lo comprobamos A la hora de pagar Doble peaje Es raro igual Cómo se maneja El peaje acá Porque tú manejas Por provincia A ver Tú pagas desde La frontera Ir a Santa Cruz Con Cochabamba Pagas un peaje Hasta Santa Cruz Si pagas todo Solamente Muestras el papel Y no te cobran más Pero también Puedes pagar Por destinos Por pueblitos Entonces nosotros Estamos en Cochabamba Ahorita la frontera Con Santa Cruz Y vamos a ir a capital Cochabamba Tenemos pagado Cochabamba Diez bolianos Y ya en el camino Si hay un peaje Dos peajes Ya no pagamos nada más Solo me mostramos El papel Y seguimos Igual es complicado El tema De los controles De los peajes Porque todo se mezclan Bolivia te enseña mucho Te enseña mucho La hora de atravesar Tu país en auto Contro policial Los peajes No sabes cuál es peaje Cuál es control Todo se parece Pero bueno Ya vamos entendiendo El sistema vial Acá en Bolivia Y es sencillo Si lo entiendes Pero Meio que te confunde Al principio Ahora tenemos que seguir Algo que tengo que recomendar Es Jamás conducir de noche Y más Si no conocen El estado De la carretera ¿Por qué? Porque nosotros En nuestra ansiedad De llegar a una ciudad Y pasar Una noche en la ciudad Pues no tener frío Dormir en una cama Queríamos Tiramos Tiramos duro Hasta Hasta Cochabamba No lo logramos Porque las carreteras Como ya saben En el capítulo Estaban rotas No podíamos No podíamos ir muy rápido Entonces En un momento Yo le dije Ken ¿Sabes qué? Yo voy a dejar Manejar Porque yo creo Que no es bueno Manejar en esta situación Y él me dice Déjame que yo manejo Yo tiro un poco más Faltaban como 100 kilómetros Para Cochabamba Y dije No vamos a llegar En esta Con la cantidad De camiones que había La carretera Estaba rota Son 11 11 de la noche Aquí Estamos Estamos en algún lugar De Bolivia Entre Cochabamba Y Santa Cruz Y no pudimos seguir Porque la carretera Estaba muy mala Y honestamente Fue uno de los días Que tuve más miedo Porque Los camioneros En todo el mundo O en Sudamérica Al menos No son los más comprensibles Y ya No había luz Y los camiones Estaban que nos atacaban Mucho ya Pobre Conchito Hoy día Ha sufrido bastante Lo que no sufrió Hace millones de años Hoy día Lo sufrió todo junto Bueno Los camioneros No son los más comprensibles Del mundo Y pues Estaba miedo De manejar En una carretera Así te decimos Para Y Luego Sobre un lado Así que Hemos decidido Parar al costado En una carretera En un puestito Una barraquita Barraca 85 Va a descansar Hasta mañana Mañana llegamos A Cochabamba ¿Cuánto llegamos A Cochabamba? ¿De dos horas? ¿Hora y media? ¿De dos horas y media? ¿De dos kilómetros? Ah No, pero sin tráfico Mañana por ahí Igual no Igual se va a lente Igual se va a lente Bueno, vamos a ver A qué hora llegamos Mañana Pero Estuvo complicado Hoy día Muy, muy, muy complicado Y un poquito peligroso Pero Estamos vivos Y además No vale la pena Manejar de noche ¿Saben por qué chicos? Porque la idea Es disfrutar el camino La idea Es disfrutar El paisaje Mientras que manejas Luchando música Y manejar de noche No ves nada Solamente llegar De un punto A O punto B Y no No experimentas Nada de lo que Te propusiste A la hora De comenzar el viaje Que era disfrutar El camino Y más Cuando hay carretera Entonces no 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 Recomiendamos En ningún lugar Porque la verdad Cuando el día siguiente Cuando nos despertamos vimos el paisaje lo lindo que era y dijimos pues nos hubiéramos partido todo esto si hubiéramos manejado toda la noche hasta Cochabamba entonces una vez más la naturaleza y el tiempo y la carretera nos enseñaba que no debemos manejar de noche aunque no fue la última vez que lo hicimos pero ahora chicos y muchas gracias por ver este vídeo de nuevo si les gustó este vídeo pues les agradezco seguir viendo a este muchacho de aquí los viajes y la gasolina es algo que no te enseñan nadie te dice tienes que aprenderlo en el lugar y felizmente nosotros hemos podido pasarlo y acá te lo decimos gracias espero que les haya gustado el vídeo en el siguiente llegamos a Cochabamba una ciudad súper linda nos tocó buen clima la pasamos súper bien comimos un montón y espero que nos sigan viendo hasta que esto termine bueno me despido ahora síganos en redes sociales ya saben ahí está el nombre aquí me parece que va a estar el nombre y por ella pueden preguntar cosas donde estamos he recibido súper mensajes lindos a la hora de volver a hacer vídeos pues sigan así chicos y les agradezco por siguiendo estos vídeos aunque siga repitiendo el mismo mensaje quédense en casa y manténgase fuertes aquí más aquí chau chico